Estoy aquí pensando en lo que tenemos que hacer porque cuando nuestras metas no se cumplen o fracasamos en algo, la mayoría de las veces uno decide no volver a intentar. Entonces es por eso que creo que este tema va muy de acuerdo a la dinámica que tenemos siempre en la cabeza en esta sociedad últimamente, ¿no? Y por eso tenemos al maravilloso coach, J.J. ¡Ay, pero más! ¡Qué tal, mis porras! ¡Líntale! ¡Ey! ¡Tres más! ¡Ay, Dios mío! Así como rieron. Oye, pero en serio, Pau, a mí sí me emociona este tema porque ¿cuál es el tema de hoy? Nunca es demasiado tarde. Hoy ese es el propósito, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que tenemos que empezar a no hacer. Nunca tenemos que empezar tarde para arriesgarse y como decimos, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué quedarnos en el miedo de volver a iniciar las cosas? Esto que tenemos aquí es como nuestra línea de vida. Tírate una pelotita, Pau. Ah, qué bueno, ¿qué decimos una pelotita? Porque tírate una pelotita. Tírate una pelotita. ¿Qué pasó, J.J.? Ok. A ver. Me gusta, me gusta el 7. Ahí está. Venga. Iniciamos nuestra vida. Ajá. Muy bien. Y aquí, ¿estás cuenta que mi carrera, es un ejemplo vivo de mi carrera, empiezo mi carrera de mercadotecnia y empiezo la vida, empiezo todo, va muy bien. Llego al número 7 y me doy cuenta la mitad, ya casi por terminar mi carrera, que no me hace feliz esto. Entonces, volteo hacia atrás, veo lo que significa volver a empezar y me da miedo el que dirán. ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Me van a juzgar? Entonces, entra este miedo a volver a empezar. Pero pierdo de vista que volver a empezar es alcanzar mi felicidad. Me va a llevar un poco más de tiempo, pero si termino esto, que ya está cerquita, no voy a ser feliz. Entonces, la cosa es realmente hacer algo, pero hacerlo aunque tengas miedo, regresarte al principio con esas ganas de entendimiento que estás persiguiendo tus sueños y sí es un poco incómodo, sí muchas veces sientes como que vas a perder la seguridad o la tranquilidad, pero estás la otra mano, lo que puedes ganar es tu felicidad, vivir con pasión, despertarte no mediocremente y tibiamente a un trabajo que medio te gusta, una relación que medio estás cómodo, a vivir una vida plena. Eso es volver a empezar. ¿Sabes qué me sorprende, J.J.? Que ahorita que estabas diciendo aquí, decías, ¿qué van a decir mis papás? ¿Qué va a decir la sociedad? Que soy esto, que soy lo otro, que soy un fracasado, que como tanto tiempo. Exacto. Pero todo te lo dijiste tú. Nadie más. Todo te lo dijiste nada más tú. Seguramente tus papás te hubieran dicho o te dijeron, te apoyamos, qué bueno, ve por lo que quieres. Porque ellos hubieran querido, o sea, o quieren que sean, que seas feliz, nada más. Es un condicionamiento, es un condicionamiento que tú te estás haciendo. Nosotros mismos somos los que nos ponemos el pie. Ahora, yo tengo una pregunta sobre, justamente, por ejemplo, este ejemplo es muy cierto y a lo mejor muy tácito, el de la carrera profesional se puede también tomar en las relaciones. No tengo una relación de siete años, no me siento plena, no me siento feliz, voy a dar marcha atrás, voy a empezar una relación nueva. Ahora, en cuanto al tema profesional, que a lo mejor hay mucha gente que le está pasando, y tengo amigos que les ha pasado, estoy en el quinto semestre. Sí. ¿No? O sea, estoy a punto de terminar la carrera. No soy feliz. Ok, hago una pausa y voy, quiero regresar y quiero salirme de mercadotecnia y quiero estudiar publicidad. Ahora, ¿por qué no terminar, aunque te haga muy infeliz, aunque te haga sentir que no estás siendo pleno con tu vida, ¿por qué no terminar esos doce meses que te quedan, terminar, decir, ok, lo terminé, y ahora sí, darme la vuelta y empezar nuevamente la carrera de publicidad? Totalmente. ¿Es válido el decir, bueno, no importa, me fleteo dos años más? Es súper válido y te voy a decir una cosa, mientras tengas claro que ese empujón te va a ayudar a regresar a tu felicidad. O sea, que lo dejes ahí, o sea, que te vives. Muchas veces te pierdes en la comodidad o en la seguridad, dices, no, pues ya terminé, ya me ofrecieron una buena chamba, que me dio me gusta, y vives una vida fría, una relación fría, ¿no? Un amorío desgastado, ¿no? Dices tú, es que ya llevamos 10 años de casados, y volver a empezar con alguien nuevo, mejor malo por conocido que bueno por conocerse. No, no, esa es la típica, qué horror. Pero estás sacrificando tu pacto, vivir enamorado de tu vida. O sea, el costo es muy alto, el miedo no querer empezar. Entonces, si tienes miedo, hazlo con miedo, hazlo obviamente inteligentemente, ¿no? O sea, ve y prueba cómo se siente estudiar otra cosa o empezar una relación, pero siempre enfocándote en el entendimiento que no empezar de nuevo por un miedo, el costo es demasiado alto. Porque también lo pueden tomar al revés, ¿no, JJ? Y por ejemplo, estas parejas que no son felices, que están ahí por estar en una zona de confort, o el típico pretexto que ponen por nuestros hijos. Podrían decirlo al revés, nunca es demasiado tarde para echarle ganas. Y para echarle ganas de estar en esa zona de confort toda la vida, sin darse cuenta quizá que se están perdiendo oportunidades la otra persona y ella misma o él mismo, y a sus hijos le están enseñando una forma de amar distorsionada. Muy distorsionada. ¿Creen que lo están haciendo por los hijos? Pero lo único que están haciendo es enseñarle a los hijos que es preferible estarnos odiando juntos que felices separados. Y no promuevo el divorcio ni la separación. No, 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 no. O sea, soy pro matrimonio, soy pro amor, soy pro que le echemos ganas y nunca es tarde, de verdad. Pero también para recapacitar y ver para dónde queremos ir. Sí, no estamos hablando sobre relaciones desechables. Y el, ay, me lavo las manos porque ya no funcionó. Evidentemente uno tiene que ser consciente y tiene que hacer las cosas en pro de estar mejor con una relación o solo. Pero como tú dices, está buenísimo eso, el no tener la carga del juzgarse a sí mismo o el qué dirá la sociedad. Creo que eso ya estamos en 2017 y las cosas tienen que ir para adelante. Totalmente. Y tenemos una vida súper corta, está en nuestras manos aprovecharla al máximo o vivir fríos. Entonces hay que tomar una decisión. Y el miedo, el miedo, qué horror. Un placer. Oye, siempre nos sabes los ojos muy cañón. Me gusta que vengas. Es un placer. Muchas gracias. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.